¿Qué tal amigos y amigas? Imagino que sois muchos los que recordáis ese solo mítico de la marcha turca Hace ya meses que recibí una llamada de Chus y de Moja En el que me preguntaban que me parecería unirme en el 35 aniversario de la gira de Mago de Oz Ya después de 14 años Y la verdad que sois tantos los fans que lleváis reclamando una vuelta de un servidor a Mago de Oz Que me pareció una idea cojonuda Una buena oportunidad para revivir un montón de sensaciones con la primera banda Que bueno, cuando yo tenía más o menos unos 22-23 años de edad Me dio la primera oportunidad para ser profesional y recorrerme medio mundo Así que muy feliz, os comento que nos vemos en esta gira 35 aniversario Hasta que el cuerpo aguante Tour 2023 en todas las fechas de la gira Un abrazo Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues ya habéis leído el comunicado, ¿no? Bueno, a través de este vídeo quiero enviaros mi agradecimiento eterno a todo el público de Mago de Oz Por haberme siempre tratado de la manera en que habéis hecho allá en cada ciudad, en cada país La verdad es que es alucinante formar parte de la banda más grande que ha dado a este país En sus 35 años de historia, que es precisamente lo que ahora se celebra Lo cual es algo muy bonito Pero bueno, no voy a poder estar en esta gira con todos vosotros Pues porque siento la necesidad en estos momentos de entregar el 100% de mis energías a del alma Y cumplir con los compromisos que teníamos confirmados ya con anterioridad Bueno, pues a la existencia de esta gira Y bueno, también quería dar un amplio agradecimiento a todos mis compañeros Que son mi familia allá Pues por su comprensión, por su apoyo y por su ánimo Porque al final no es una decisión fácil para mí, para nada Porque Mago, pues bueno, lo llevo aquí Y bueno, pues entonces cada sentimiento Pues para con mis compañeros, para con el público, para con las canciones Para todo lo que supone Mago de Oz Pues de alguna forma van por aquí, ¿no? Por mis venas y por... Y bueno, lo tengo tatuado en la piel, ¿no? Entonces, pues no es una decisión fácil Y también mis compañeros han estado ahí para ser comprensivos conmigo Para ayudarme en este trance y para, bueno, pues Para darme todo su apoyo y su ánimo Lo cual es brutal También vais a poder disfrutar de Jorge Salán Y de lo gran guitarrista que es Y bueno, si bien es cierto que estoy deseando salir a los escenarios con Del Alma También estoy restando los días para poder unirme a Mago de Oz, a mi casa Pues en octubre, en ese fabuloso concierto que va a ser Diabolus in Opera en Madrid Y bueno, pues hasta entonces Os llevo aquí, aquí Espero que sigáis durante esta gira Apoyando a la banda como siempre habéis hecho Y haciendo esa comunión que siempre ha existido entre Mago de Oz y todos sus amigos Que sois los que vais cada noche a los conciertos, ¿vale? Así que bueno, os mando un besazo muy grande Seone, os quiere con locura Mua